Hola, soy Jexy. Cosa tan hermosa. Estoy aquí para hacer tu vida imposible. ¡Ay, no! Ay, estás bien. También estoy bien, gracias. Esta mujer es mucho más atractiva que tú. ¿Te importaría no traerla? ¿Quién es esta p***? ¿Tienes maps? No. ¡A p*** de porquería! Jexy, 25 de diciembre, solo en cines.